Música Se me había olvidado que los taxistas le tienen envío a ustedes, ¿no? Sí, son una plaga, sobre todo los policías Que en vez de estar cuidándonos a nosotros, nos multan por cualquier cosa Pero bueno, es una forma de joder de ellos Son una mierda Perdón, lo siento ¿Dónde estamos? En su destino Qué pena señor, pero yo no pude esa dirección ¿A dónde me trajo? Ahí decía esa dirección O sea, uno no se puede descuidar ni dos segundos porque mira dónde a uno lo trae Lléveme a mi casa y haga bien su puta trabajo Lléveme a mi casa ¡Señor! 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 ¿A dónde me está llevando? Puede ser, no es solamente para los borregos, para los idiotas A veces, para lograr las cosas, se necesita sacrificar otras ¡Señor! 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 Eres linda, ¿sabes? No te conozco Pero lo poquito que he visto en ti es que eres una mujer distinta, especial Gracias por ver el video